Buenas tardes amigos, aquí estamos nuevamente compartiendo alguna información con ustedes acerca de los servicios que tenemos en ASC International USA referente a Guyana. Como ustedes saben, la mayoría de los cubanos que necesitan una visa de inmigración o de no inmigrar necesitan ir a la embajada de los Estados Unidos en Yorktown. Nosotros queremos compartirle información acerca de los servicios que nosotros damos porque estamos teniendo el caso de que muchos cubanos que van a Guyana hacen sus negocios preferiblemente con otros cubanos que viven allí. Y esto ha llamado la atención de las autoridades en Guyana porque muchos de estos servicios son ilegales. Muchos de estas personas les prometen a los cubanos en Cuba villas y castillas y después cuando llegan a Guyana pues tienen que estar en cuartos con familias múltiples. No hay agua caliente, no hay las condiciones mínimas para la vida. Cuando llegan a Guyana salen a las entrevistas y cuando llegan a los lugares donde están todas las cosas les han sido robadas. Sobre esta es una de las razones por las cuales Guyana y Cuba están estableciendo el requisito de visa lo cual añade un paso burocrático más para los cubanos. En el caso de los servicios que nosotros damos es un escenario completamente diferente. Nosotros hacemos nuestros negocios con compañías y personas que son naturales de Guyana que tienen esos negocios legalizados por muchos años. Son personas con las cuales nosotros tenemos una relación de trabajo de más de 30 años. De manera que el buen servicio, la buena atención y la seguridad de las personas que viajan con nosotros está garantizada en Guyana. Quizás nuestros servicios no son los más baratos porque no pueden serlo porque implican que nosotros entregamos ciertos niveles de atención. Pero también son precios módicos, son precios accesibles y que honran los servicios que se reciben. Otro tema que queremos incorporar al conocimiento de ustedes es que muchos cubanos que viven en los Estados Unidos en este momento o algunos de ellos no pueden ir a Cuba porque han inmigrado, han desatado de misiones o tienen sus procesos de entrada a Cuba todavía están pendientes. Algunos de estos cubanos se han acercado a nosotros para viajar a Guyana y es un servicio que estamos ofreciendo y que queremos darle a conocer. De esta manera, estas personas viajan a Guyana y su familia cubana viajan también a Guyana. Generalmente estas personas nos solicitan un paquete de 7 días que nosotros les ofrecemos, donde ofrecemos la estancia, todos los servicios en Guyana y también en coordinación con las agencias de turismo en Guyana les ofrecemos la oportunidad de poder visitar con sus familiares las riquezas naturales que Guyana tiene, que también tiene riquezas naturales importantes. Así que, de nuevo, aquí estamos ante ustedes, ratificándoles nuestro servicio. Tenemos una cantidad creciente de clientes viajando a Guyana y queremos hacerles saber que pueden contar con nosotros. Ustedes pueden contactarnos, como ustedes saben, a través de nuestro teléfono que es 813-319-7095 De nuevo, 813-319-7095 O a través de nuestro website que es www.travel2cuba.us Es decir, www.travel2cuba.us Que tengan una feliz tarde y muchas gracias por estar pendientes con nosotros.